Ahora Rudy, Rudy nos ha estado escuchando en la silla y le decía, pero buenas tardes Rudy, ¿cómo estás? Muy bien, Wendy, muy buenas tardes a todos. De verdad, oyendo, bien interesante toda la información y de verdad me alegra mucho porque un programa como este orienta a todos los radio oyentes, ¿no? Para poder estar al día de cómo están las cosas aquí en este gran Miami, ¿no? Y que son cosas que nos pasan a todos, todos somos, nos involucramos en todo. Todos somos parte de eso, todos somos parte de eso, no quiere decir que estemos de este lado del micrófono, seamos distintos, somos iguales y pasamos los mismos trabajos y las mismas necesidades. Y también necesitamos hacer inspecciones, todo así mismo. Así mismo, seguro. Pero ese tema de las inspecciones, de pronto lo escuchamos, yo de pronto tengo el deseo de comprar una casa por primera vez o como quiera, pero ni idea de que tengo que hacer una inspección. ¿De qué se trata ese home inspection que ustedes hacen? Mira, es bien importante toda persona que vaya a comprar una propiedad que haga una inspección. ¿Por qué? Porque le puede estar enseñando la propiedad, puede traer a un amigo, a una amistad, que puede ver la propiedad, pero no es lo mismo cuando hay alguien que se dedique específicamente a eso. ¿Por qué? Porque esa persona es la que está calificada para ver los problemas en realidad que tiene. Como en el caso, nosotros vamos a la propiedad, le chequeamos todo. Cuando hablamos de todo, hablamos desde el techo hasta los cimientos de la propiedad. Ahí le incluye electricidad, los appliances, baños, plomería, todo, 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 para poder ver en las condiciones que está. Nosotros, francamente, los clientes de nosotros siempre, hasta ahora siempre, ¿no? Los hemos tenido bien satisfechos porque nosotros llegamos a hacer el trabajo y nos vamos siendo parte de la familia. Generalmente, nos invitan, ¿no? Cuando es el open house de la propiedad, vamos para allá en la invitación porque ya nos hicieron parte de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la inspección como si fuéramos los que fuéramos a vivir en la propiedad. Vemos bien en detalle todos los problemas que hay. Le decimos a ese comprador todos los problemas que vivimos. ¿Cuánto le podría costar el arreglo de todas las cosas que hay? Así la persona ya está segura de lo que está comprando. Sabe si tiene que hacer alguna inversión, si es una inversión menor, si es una inversión mayor. Y de verdad, eso le da mucha tranquilidad. Y aparte, comprar una propiedad es una de las inversiones más grandes que uno hace. Y no puede botar el dinero, como ha pasado a muchas personas. Nos han hecho unas inspecciones y cuando entran a la propiedad se dan cuenta de problemas que tienen. Y ya los problemas tienen que ver cómo los van a resolver porque ya son dueños de la propiedad. Y en el caso de ese punto, ¿la inspección es electiva o es mandatoria cuando están comprando una propiedad? La inspección es electiva. La inspección, lo que son los full inspections son electivos. Generalmente, hay algunas personas que le dicen no hace falta que lo hagan. Nosotros no porque hagamos, porque a mis clientes muchos me llaman y yo les digo lo que les aconsejo. Pero de verdad, yo nunca los empujo a que tengan que hacer la inspección porque hay que hacerla. El objetivo mío no es hacer que ellos hagan una inspección para ellos ganar dinero. No, no, no. Yo lo que quiero es que ellos estén satisfechos con su compra. Y la única manera de estar satisfechos con tu compra es saber que estás comprando. Y no hay manera de saber que tú compras si no tienes a alguien especializado que lo puedas chequear y lo puedas inspeccionar y puedas decirte en efectividad lo que hay. Porque uno no ve, o sea, yo no conozco de auto y yo voy a comprar un auto de uso, lo mejor es buscarme un mecánico que sea especializado para que sepa, porque yo puedo arrancarlo, oírlo muy bonito, oírlo bien lindo, y cuando salgo es una sorpresa. Tú entiendes, por eso es que es bien recomendable que hagan las inspecciones. Siempre nosotros estamos disponibles desde Orlando hasta Calle Hueso, todo el ancho de la Florida. Ah, ok, toda la Florida. Correcto. El teléfono de nosotros es 305-456-7592. Nos pueden llamar o pueden entrar a nuestro website. Ahí pueden solicitar también las inspecciones en el mismo website. Ustedes pueden ahí encontrar y pedir online, ¿no? La inspección, y nosotros nos comunicamos con ustedes y coordinamos el día y la hora que estén. Los pagos pueden hacerlo en el día de la inspección, pueden hacerlo en el website. Si usted no vive aquí en la Florida y está comprando una propiedad en la Florida, hágalo, comuníquese con nosotros por el website. Tenemos muchos clientes, principalmente de Brasil y Rusia, tenemos muchos clientes que están comprando aquí, se comunica con nosotros por el website. Para que usted le inspeccione. Nosotros le hacemos la inspección, le mandamos toda la información y todos nos comunicamos todo por e-mail y de verdad que han quedado hasta ahora satisfechos. Y el tema del costo, de pronto también el tema de no saber que esa inspección es algo exequible. Alrededor de aproximadamente está la inspección. Mira, las inspecciones son bien exequibles. El caso de las inspecciones empiezan sobre los 250, 300, 350, de acuerdo al tamaño de la propiedad. Lógico, cuando estás comprando una propiedad que es una propiedad pequeña, no te puede costar 250, el precio va comparable con la propiedad que tú estás comprando. Si estás comprando una propiedad tal vez de un millón de dólares, bueno, ya estamos hablando de unos 700, 500. De acuerdo al tamaño, los precios nosotros varían de acuerdo al tamaño de la propiedad. No vamos nunca por el valor de la propiedad. Puedes estar comprando una propiedad que te cueste 14 millones de dólares y yo no te voy a cobrar porque estás comprando una de 14. Y te voy a cobrar por los square fees, o sea, por los pies que tiene esa propiedad y el tamaño de la propiedad y más o menos es lo que nosotros siempre cobramos. No nos vamos nunca alto porque el objetivo es brindar el servicio y que el cliente esté contento y lo que decía hacer anteriormente, mantener la familia. O sea, el objetivo de nosotros hasta ahora en el tiempo que llevamos en el mercado, trabajamos mucho con recomendaciones. Le hago una inspección a alguien y esa persona me está recomendando al hermano, al primo, a amistades, constantemente. Por eso es que, gracias a Dios, nos falta trabajo y por eso es, ¿no? Porque tratamos de mantener un círculo de amistad con nuestros clientes. Así es, y bueno, vamos a dar una información también aquí de seguros, pero vamos a volver porque quiero preguntarte, Rudy, el tema de la preparación, porque ustedes también preparan a los futuros Home Inspector. De eso vamos a hablar y al regresar también vamos a seguir hablando con Yaceli y con Giovanni de todo esto importante en el tema de las propiedades. Voy a irme con esta información. Recuerden que están dos periodos activos de enrolamiento. A partir del 15 de octubre empezó el del Medicare y ahora a partir del 1 de noviembre empezó el periodo de enrolamiento con el Obamacare. ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que llamar al CR Insurance Group. Ellos están ubicados en el 2671 Northwest 28 Calle y el número de teléfono es el 786-533-0150. Los especialistas les van a ayudar definitivamente a elegir la mejor opción en seguro de salud, pero que se ajuste a sus necesidades. 786-533-0150. Tienen en los 19 estados de los Estados Unidos servicios, están en una compañía en expansión y también incluye Puerto Rico. Estamos muy agradecidos de que ellos nos den su apoyo, su confianza y que tengan muy presente la misión de TFKM Foundation. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Conéctate con TFKM.